Un hombre y una mujer que se desplazaban en un auto de lujo BMW fueron ejecutados arteramente por delincuentes fuertemente armados. El crimen brutal ocurrió en la calle Miguel Hidalgo, esquina 5 de febrero, en la población de Espinal, en Juchitán. Los pistoleros le dieron alcance al auto deportivo con placas del Distrito Federal y abrieron fuego sobre sus ocupantes. La mujer, identificada como Denise del Carmen Barragán, murió dentro del auto, mientras que el varón quedó sin vida sobre el pavimento. Con información de MBM Televisión.